Coralí, en vivo Levante la cerveza En la cama de un hospital Me encuentro muy triste, abandonado Esperando que algún día Tú vuelvas para mí Vamos Marcelito ¿Dónde está la mujer es un grito? ¡Arriba! ¡Sí, sí! Yo quiero pedirte Dios mío Sin llorar Marcelo, sin llorar Para toda mi gente maravillosa Para toda mi gente maravillosa Aquí estamos, ahí en el escenario Desde la ciudad de los vientos, Juliaca Los amos de la cumbia Somos tu grupo Go, go, Coralí Go, go, Coralí Por Marcelo y Mariela ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡En honor a la mamita! ¡Pilguete a la candelaria! ¡Ahora vamos a cantarnos! ¡Esta canción se llama! ¡En el hospital! En el hospital ¿Qué pasó? Vengo padeciendo ¡Dale! Vengo yo sufriendo Un mal incurable ¡Un doctor! Pasa el doctor Y me dijo Doctorcito, dime ¡Dígame! ¿Qué es lo que yo tengo? ¡Por favor! Pase lo que pase ¡Pase lo que pase! ¿Qué es lo que yo tengo? ¡Pase lo que pase! ¡Arriba la mano! ¡Las manos arriba! ¡Eh, eh! ¡Ey! 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 Ay, ay, mi corazón, ay, ay, no puede más Ay, ay, mi corazón, ay, ay, no puede más Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano todo el mundo Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano todo el mundo Levanté una mano para arriba, levanté una mano para arriba Que llegó, aquí está, en vivo Coralé Sí, sí Pastorcito, dígame por favor, que es lo que yo tengo En la cama de un hospital, me encuentro triste, abandonado Esperando que tú llegues, ¿dónde estás? Quiero verte por última vez Sí, 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 para todos de esta gente maravillosa Arriba arriba, vamos a cantar con los sitios nacionales del Perú En el hospital vengo padeciendo Vengo yo sufriendo un mal incurable Pasa el doctor, doctorcito dime ¿Qué es lo que yo tengo? Hacer lo que pase ¿Qué es lo que yo tengo? Hacer lo que pase Ay, ay, mi corazón Ay, ay, no puede más Ay, ay, mi corazón Ay, ay, no puede más Mira cómo baila ella Mira cómo baila ella Mira cómo baila ella Rocio de Sosa Mueve, mueve, mueve la cadera Mueve, mueve, mueve la cintura Así, así, así Vamos ahí Todos los solteros arriba Y todos los solteros arriba Y todos los solteros arriba Y todos los solteros arriba Me gusta la mañana Me gustas tú Me gusta cómo baila Me gustas tú Me gusta esa chica Me gustas tú, me gusta tu hermana, me gustas tú, me gusta tu mami, me gustan las cuatro Muchas gracias chicas ¿Dónde está la gente más alegre? Arriba la mano, arriba, arriba ¿Dónde está la gente que está sanito? Levante la mano Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano a todo el mundo Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano a todo el mundo Levante la mano arriba, levante la mano arriba ¿Quién llegó? Aquí está, en vivo Con... ¡Colá! ¡Salud mi amor! ¡Marcelo! ¡Ay que rico! ¡Aló Marcelo, Mariela! ¡Para tu sirenita! ¡Aquí está en tu tierra! ¡Somos el grupo! ¡Somos... ¡Colá! 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 ¡Tenés Juliaca, Perú! ¡La zona de los vientos! ¡Donde hace frío! ¡Jeje! ¡Dios don Marcelo! ¡Juliaca hace frío! ¡Y la mano se arriba! ¡Y arriba! ¡Col! ¡Colá! 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 ¡Cenichas de amor! ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a la paz! ¡Colá! ¡Colá! ¡Sirenita! Con mi lanchita en la altamara Busco una perla en el coral Para llevarla a mi amada No sabe cuánto la quiero Para llevarla a mi amada No sabe cuánto la quiero Busco una isla en la altamara Al fondo del mar bajaré Lanchita, dame una perla Para llevarla para llevarla a mi amada Lanchita, dame una perla Para llevarla a mi amada ¿Dónde está la chela? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? Arriba la chela, arriba Arriba la chela, arriba Sirenita, sirenita Pero para ti mi amor ¿Cómo canta con la ley? Ay, sirenita Cuánto te quiero Eres luz de mi vida Razón de mi éxito Esperé Ay, sirenita Cuánto te quiero Eres luz de mi vida Razón de mi éxito Esperé ¡Eh! 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 ¡Vamos, Franco! ¡Vamos, vamos! Lo que quede es un postercito Que levante la mano arriba Ese pasito, Franco Ese pasito ¡Eh! 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 ¡Qué rico! ¡Sámonos! Con la mano arriba Y todo con la mano arriba Levante la mano arriba ¿Dónde tan las mujeres? ¿Dónde tan las mujeres? ¿Dónde tan los varones? ¿Dónde tan los varones? ¿Dónde tan los varones que tienen cuatro mujeres? ¿Por dónde? ¿Dónde están las mujeres que tienen tres maridos? ¡Salud! ¡Coralí! Oye cantinero, tráigame, tráigame cerveza Porque quiero tomar y bailar con el grupo Coralí ¡Oye mozo! ¡Eso! ¿Cómo se llama tu grupo? ¡Coralí! No hay más Los únicos y originales desde Guniaca, Perú Ahora en esta tierra maravillosa Y ahora todos levantamos las manos arriba Y las manos arriba, las manos todos se ven ¡En el grupo! ¡Cuo! ¡Cuo! ¡Coralí! ¡Cuo! ¡Cuo! ¡Coralí! ¡Ay sirenita! A ver, vamos a ver cómo le canta a Marcelo Marcelo le canta a Mariela ¿Cómo dice? Con mi lanchita en la altamara Busco una perla en el coral Para llevarle a mi amarga No sabe cuánto la quiero Para llevarle a mi amarga No sabe cuánto la quiero Busco una isla en la altamara Al fondo del mar bajaré Un chicanan es una perla Para llevarle a mi amarga Un chicanan es una perla Para llevarle a mi amarga Todo bailando Mueve la cadera ¡Eh! ¡Eh! Mueve la cintura Mueve la cadera ¡Eso! Mira cómo baila, cómo baila Nelly, ponte a bailar Vamos, sirenita Ay Sirenita, cuánto te quiero Eres luz de mi vida, razón de mi existir Ay Sirenita, cuánto te quiero Eres luz de mi vida, razón de mi existir Vamos bailando y vamos gozando Y vamos bailando y vamos gozando Virgencita, Virgencita Candelaria Arriba, arriba Todos los solteros arriba Y todos los solteros arriba Y todos los solteros arriba Todos los solteros arriba ¿Dónde están los solteros? Levanten la mano Señoras y señores, el día de hoy Nadie es casado El día de hoy todos somos solteros Solo por hoy día, solo por hoy día Mañana ya totalmente comprometidos Totalmente casados, ya Levanten la mano todos los solteros Arriba los solteros ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? Salud con todas las solteras Levante los solteros, saludo con todas las solteras Salud chicos, saludo con dos Eso que buena Sírvete lleno Salud Sírvete lleno Sírvete lleno Eso Sírvete lleno Lleno, 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 lleno Y ahora Arapata Oye, esta canción La gente lida de Arapata, perdón un franquito Esta canción que viene Con cariño para todos ustedes Para que lo recuerden Siempre con la música internacional Los internacionales con alguien ¿Dónde está la silla de Coral y un grito? Oye Escucha tu grupo Aquí está para todos ustedes Lucinda en la ciudad Para Luz María Amos de la cuna Porque somos Coral Go, go Coral A ver Esta canción se llama María ¿Dónde está la que se llama María? Escucha tu canción María la más hermosita Mucha chita del barrio Qué bonita mi pesimita Cuando ella se ve estudiar Mis amigos la saludan Qué linda, qué linda que está Yo no sé por qué me quedo No la puedo hablar Qué bonita es mi María Ey, 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 ey Nochecinas, vete feliz Tan linda mi María Hermosa mi vecindita Como te quiero Vamos Marcelo Vamos a ver ella Arriba Hey, 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 hey La gente viene de Arrapata, arriba, arriba Arrapata, ¿dónde están? Dale Marcelo, dale, dale Vamos Marcelo, tú le damos Marcelo María la más hermosita, muchachita del barrio Qué bonita mi vecindita, cuando ella se ve estudiar Mis amigos la saludan, qué linda, qué linda que están Yo no sé por qué me quedo, no la puedo hablar ¡Cama! Qué bonita es mi María ¡Ey, ey, ey! Arriba la mano a todos Arriba la mano a todos Yo por ti María, yo me enamoré Yo por ti María, yo me enamoré Por la mañana, yo me enamoré Por la nochecita, siempre te reuní ¡Ey, ey, 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 hey, 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 hey Yo por ti María, yo me enamoré Yo por ti María, yo me besaré Por la mañanita, yo por te salir Por la nochecita, yo vete a ver ¡Hey! 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 ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres más alegres? ¿Dónde están las mujeres que no son celosas? ¿Dónde están las mujeres que no son celosas? ¿Dónde están las mujeres que están aguantando a su marido? ¿Dónde están las mujeres que entienden? ¿Dónde están las mujeres que comprenden? Esta canción que viene a continuación Para todas ellas con cariño Y espero que les guste mucho ¿Dónde están los varones solteros? ¿Dónde están los hombres solteros? Nuestra casita Para todos aquellos amores Que se fueron de casa Dale Marcelo Le decimos, vuelve Tus hijos te esperan Te lo dice tu grupo Y somos Con, con, con la ley Con, con, con la ley Amor mío Regresa por favor Sigo llorando porque te asiento Amor mío A otro abrazo de otro cariño Has despreciado Has despreciado mi amor Si dice yo Porque te asiento Porque te asiento Porque te juro que te quería Ay amorcito como te extraño Ay amorcito como te quiero Nuestra casita que hemos tenido Hoy 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 horas sugen Hoy ya no me voy a dejar Subtitulado en marketing Ya no deseo más tu cariño Nuestra casita, está muy triste mi amor Desde el día en que te fuiste Regresa mi amor, vuelve ¿Dónde está la gente más alegre? A ver, y la mano se arriba Se arriba Arriba la mano, arriba Arriba la mano, arriba Arriba la mano, arriba Como tu lujo Coralí Coralí Tu hija casita Vamos a ir Sigo llorando porque te has ido A otro abrazo de otro cariño Has despreciado mi amor sincero Porque intentó lo que intentaría Ay amorcito como te quiero Ay amorcito como te extraño Nuestra casita que hemos tenido Hoy llora su reporto abandono Hey, 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 hey ¡Gracias por ver el video!